hoy vamos a ver cómo activar la restauración del sistema es muy sencillo únicamente nos vamos a ir a este equipo y lo vamos a abrir ahora simplemente en un espacio vacío hacemos clic derecho y propiedades una vez aquí vamos a buscar la opción de configuración avanzada del sistema y dentro nos vamos a ir a protección del sistema como vemos aquí tenemos unas pestañitas entre ellas una de ellas que se llama configurar así que vamos a hacer clic sobre ella y una vez dentro tenemos la opción de activar o desactivar la protección del sistema en este caso lo que queremos hacer es activarla por si tenemos algún fallo que podamos recuperar nuestro sistema con un punto de restauración y una vez aquí podemos establecer el espacio que queremos que use el sistema en punto de restauración lo más normal es usar un 10 o un 20 por ciento del disco vale lo vamos a dejar en un 10 aplicar a aceptar a aceptar cerramos todo reiniciamos el ordenador y ya tendríamos la restauración del sistema activada muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy nos vemos en el próximo no 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 no